Mi primera canción, la que despegó en adelante fue todo como muy rápido, muy rápido, muy rápido los shows, muy rápido las entrevistas, muy rápido Luna Park, muy rápido el Movistar, muy rápido, no sé cuánto tengo como más de 500 shows en vivo, para mí es increíble, es único, no sé, es como el sueño del pibe que se hizo realidad. ¿Pero lo soñabas o te vino de golpe? No, o sea, yo te puedo decir que sí, lo soñaba un montón y decía, che, ¿será que algún día voy a tocar en un escenario y la gente me va a aplaudir y van a cantar mis canciones? Y te imaginás que hagamos Luna Park y lo llenemos, y te imaginás que vayamos de gira por todo el país, y te imaginás que toquemos en otros países, era todo así como un sueño re lejano, y de un día para otro se hizo todo realidad. ¿Pero decretás también? Porque recién hablaban en el piso esto de éxito tras éxito, ¿cuál es tu secreto para decretar las cosas que te van pasando? Yo creo que más que nada es eso, como decirlo y saber que en algún momento va a pasar, o sea, a veces las cosas parecen que no te van a llegar nunca, que estás pasando por las peores y decís, no me puede pasar nada peor y te pasa algo peor. Y de un momento para otro, o sea, nunca dejas de buscar el éxito, creo que le pasa a todas las personas que el éxito de cada persona puede ser algo material, algo familiar, algo sentimental. Yo creo que el éxito es lo que uno busca. Lo que te da felicidad. Entonces, vas siempre en busca del éxito. Entonces, mi vida es éxito tras éxito. Y hay un próximo sueño. Y también es la persistencia. ¿Cómo? La persistencia, bueno, sí, para mantenerlo. Y para cuando estás abajo, cuando estás abajo es muy difícil volver a creer en el sueño. O ves que no, ves que no, ves que no, ves que no. Exacto. Y ahí es donde tenés que laburarlo para concretarlo, porque no es una cuestión de crearlo, pensarlo y manifestarlo, sino por darle laburo a eso. Claro, yo creo que más que nada es eso, como sostenerse en el tiempo, porque hoy por hoy quizás la música está muy rápido, ¿viste? No sé, subiste un TikTok, pum, y explotó, pero a los tres minutos sacan otro TikTok y ya murió. ¿Cómo manejas esa velocidad? Es muy rápido. Es muy rápido. Es muy rápido. No se maneja. Es como mantenerse, es disfrutar el momento. Porque emocionalmente es muy difícil, porque uno que no está, que no es artista quizás, dice, wow, qué rápido que les pasan las cosas, de repente sos muy exitoso, de repente viene otro y es más exitoso o está igual. Y todo va cambiando demasiado rápido, pero uno de afuera lo puede percibir, pero siendo uno protagonista de esa vorágine, emocionalmente, psicológicamente, es complejo. No sé si es complejo, más que nada, yo creo que ponerse contento por el otro, ¿viste? A mí, gracias a Dios y gracias a toda la gente, me está yendo muy bien, pero es ponerse contento por el de al lado, mirar al de al lado y saber, uh, loco, mirá lo que hizo este, bien ahí, loco, mandale, vos mandale. Sí, nutrirse también, ¿no? Claro.